Este miércoles iniciaron los operativos de revisión y control de ciudadanos extranjeros en Azogues. La labor se realizó a través de un trabajo conjunto entre la Gobernación del Cañar, Intendencia de Policía, Comisaría, Policía de Migración y Municipalidad. El cumplimiento de la normativa y el proteger a la ciudadanía de ciertos actos que se han venido dando es indispensable la colaboración de los mismos, incluido la prensa, los medios de comunicación, y quiénes están en este momento haciendo las autoridades. Por ello nosotros tenemos la convicción de que acá en la provincia de Cañar, en la ciudad de Azogues, hemos tenido en porcentajes la menor incidencia, pero fundamentalmente también existen los reclamos que vienen a través de las noticias, a través de los medios, a través de las personas, a través de los ciudadanos, y eso estamos haciendo, cumpliendo con lo que determina la norma y la ley. Las autoridades recorrieron diferentes zonas de la ciudad, donde además se revisó a vendedores ambulantes y limpia parabrisas, a quienes se les solicitó retirarse de los lugares públicos, porque no están permitidas estas actividades. Estamos revisando las mochilas que no tengan ningún tipo de elemento cortopunzante, estamos revisando también que no estén con armas o con droga, y también estamos revisando los instrumentos que están utilizando para limpiar los parabrisas. Entonces, existía en algún momento alguna información de que aparentemente eran utilizados como armas, y justamente estamos verificando que no tengan ningún tipo de filo o algún instrumento escondido en el interior. Eso nos permite también advertirles a estas personas que lo que están haciendo está de manera ilegal, toda vez que no tienen ningún permiso municipal para estar en las vías, y obviamente aspiramos que este operativo, que lo vamos a continuar haciendo en los demás días, siente un precedente y vayamos recuperando los espacios públicos en la ciudad. Aquí es importante también indicar que este tipo de operativos lo vamos a hacer también en el Cantón La Troncal, que es un cantón fuerte en donde también tenemos gran cantidad de ciudadanos extranjeros que están laborando en este cantón. Alrededor de 20 personas en su mayoría de nacionalidad venezolana fueron registradas, tres recibieron notificaciones por mal uso de la visa y permanencia irregular. Eso implica que el personal de migración tiene que proceder con la notificación a estas personas. Esta notificación consiste en una multa de dos salarios básicos unificados y la necesidad o la obligación de salir del país. Si en 30 días estas personas no salen del país o a su vez no legalizan la situación migratoria, simplemente la próxima vez que sean encontrados en las calles o en algún otro lugar laborando serán detenidos y se procederá con la migración. No, son notificados. Ya no se está procediendo con las deportaciones de manera inmediata, se notifica para que legalicen la situación migratoria y en caso de no poder tienen que abandonar. Tienen 30 días exactamente, hasta el momento hemos notificado a tres ciudadanos de nacionalidad venezolana que están con su situación migratoria. Estos operativos son de carácter preventivo. La intención también de trabajar con la municipalidad es justamente ir reubicando a estas personas, ir recuperando también los espacios públicos, toda vez que están parados en las esquinas o en lugares públicos sin ningún tipo de documento que habilite, que les permita la municipalidad. Al encontrar a niños toma procedimiento la DINAPEN que les devuelve a sus padres luego de que firmen un acta compromiso a no exponerlos a los riesgos de la calle. Uno de los inmigrantes se mostró en desacuerdo con la acción de las autoridades. Me atropello porque ellos tienen que pilar papel a todo el mundo, no solamente se basan porque sean... ¿Qué les mencionan ustedes? Que tienen que... bueno, mi papá porque no tiene ahorita la visa, pero nosotros todos tenemos los documentos y me parece un atropello esto que están haciendo. ¿De Venezuela? De Venezuela también. ¿Qué tienes que piden en el país? Aquí tengo, ya voy para tres años aquí en el país. ¿Durante esos tres años les han pedido documentos o es la primera vez? La primera vez que me piden documentos aquí. ¿A qué cree que se debe esto ustedes? A los problemas que hay, pero esto es una falta de respeto también hacia nosotros, porque por uno no pagan todos. Los funcionarios municipales por su parte advirtieron a los ambulantes y limpia parabrisas que no pueden realizar estas actividades en las esquinas ni lugares públicos. Vicente Rodríguez, jefe del Departamento de Justicia y Vigilancia, dijo que el control se realiza frente a las denuncias y quejas ciudadanas que piden recuperar estos espacios porque el panorama en las horas picos se ha vuelto un conflicto. Esto data de la cantidad de llamadas, de denuncias, de presencia de ciudadanos que nos indican que es momento, es hora de llegar nosotros también. De pronto, si me permite el término, rescatar los espacios públicos. Tenemos una masiva presencia de ciudadanos de otra nacionalidad, en el sentido que no se entienda mal, no queremos ir contra la nacionalidad de ningún ser humano, sino al contrario, como un operativo que inicia el día de hoy, como un operativo, se está por su parte y la autoridad que le compete solicitando lo que es los documentos que tengan en regla, lo que tenemos que ver nosotros como comisaría municipal. Las sendas y cantidades de denuncias que hacemos, si se pueden fijar, que hacen, perdón, es justamente porque en días anteriores, hace 15 días, la Guardia Ciudadana de la Ciudad de Cuenca hizo y montó un operativo en donde los señores que se dedican a la tarea de limpiar parabrisas fueron evacuados de la Ciudad de Cuenca. Lamentablemente, la cercanía con la Ciudad de Cuenca dio origen para que ellos lleguen y estén en la ciudad de aquí, de Azogues. Esto provoca, a su vez, el problema, la angustia de la gente. Entendemos nosotros que las quejas y las denuncias han dado a tal forma de que si es que un ciudadano que está conduciendo el vehículo y no decide reciprocar con dinero a aquel sujeto que está haciendo esta labor es agredido verbalmente y en muchos casos la denuncia es que ya ha habido agresiones físicas. Noticiero Contacto. ¡Gracias!